Este proceso de reducción del hábitat y por lo tanto de las especies también coloca en un enorme riesgo a las especies y a la erosión genética de las mismas y los genes también son biodiversidad. Se estima que en las últimas cuatro décadas la abundancia de los individuos de las especies de vertebrados ha declinado en 28%. Y estas evidencias es lo que nos está llevando a la visión de la sexta extinción. La evidencia científica nos está diciendo que la causa de un cambio a este nivel de eras geológicas está siendo el factor humano y no factores naturales. Por ello es las propuestas del Antropoceno y la sexta ola global de la extinción.